Aviso, este video es el más complicado que he hecho hasta el momento, agradecería que no me echen hate, sino todo lo contrario, que me apoyen con mi contenido y así podremos llegar a más gente y crecer juntos como comunidad. Gracias y aquí los dejo con el video. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a un video de Garoford y en este video les voy a enseñar a cómo conseguir la armadura de Zeus, siendo esta la mejor armadura de todas, teniendo una increíble fuerza, pero con su gran desventaja que es la vitalidad, o sea, te dan dos puños y te matan, pero si eres muy bueno esquivando, esta es la armadura perfecta para ti. Así que vamos allá. Declarar que esta armadura se consigue por partes y es la más jodida de conseguir. En Nifelheim se consiguen los guanteletes matando a la Valkyria Hildr, no sé cómo se pronuncia, yo supongo que así. La Valkyria no es tan difícil de matar, lo difícil es llegar ahí, es muy jodido, ya que hay muchos enemigos mucho más poderosos que tú, con una barra que te va quitando tiempo para quitarte la vida, con la niebla, es básicamente muy difícil de ir. A menos de que ya seas un pro, tengas la armadura al 100, al 10, perdón, y sepas jugar bien, que es lo que se necesita. Y si ya consigues todo eso, pues no va a ser un problema para ti. Y si te parece muy difícil la Valkyria y cuando la matas quieres explorar un poquito más el laberinto de Ivaldi, no lo hagas, no lo hagas, eso es una sentencia de muerte. Si quieres saber qué pasa, míralo aquí. Y bueno, ya después de matarla, cuando la arranca suavemente las alas, delicadamente, va a haber una conversación no muy larga, como de dos minutos no más. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. No te cuenta qué pasó con la reina y todo eso. Y después de eso, pues va a desbloquearse automáticamente la escarcela de la armadura de Zeus. También se va a desbloquear algo de la Valkyria, no me acuerdo lo que es, y otros elementos más. Como ven aquí bloqueamos el dielmo de Gil, Gilberta esta, y también el cinturón de guerra de Zeus, o sea, la escarcela. Y otras cosas más que sirven para equiparse, encantamientos, pomos de hacha, etcétera, etcétera. Entonces pasamos con los gunteletes de Zeus. Y bueno, para matar a la Valkyria Gondul, hay que ir al reino de Muspelheim, donde tienes que hacer estas jod**as llaves. Creo que en total son seis, tienes que recorrer un largo camino, eso es jod**amente largo. Entonces después de completar eso, vas a por fin enfrentar a la Valkyria. Se te va a abrir un acceso místico para llegar cuando viajes nuevamente a Muspelheim. Si ya te aburres, te cansaste de que te mate muchísimas veces. Esta Valkyria, la verdad, es muy, muy jod**amente difícil. Es muy difícil porque utiliza ataques aéreos, lanza fuego que te mata en un instante. Entonces aquí toca utilizar mucha estrategia, precisión y agilidad. Bueno, aquí nuevamente la arrancamos suavemente y delicadamente las alas a la Bella Gondul, la que nos hizo sufrir por varias horas. En mi caso fue como 20 minutos nomás. Comenzaremos la corta charla nuevamente porque con todas las alquilas es igual. Y nos habla sobre sus pistas y todo eso. Cogemos su yelmo. Aparece el yelmo de Gondul, o sea el casco. Y ya nos aparecen los guanteletes de Zeus. Entonces aquí los abrimos, nos lo ponemos. Y ya solo nos quedaría una parte de la armadura completa de Zeus. Que sería el yelmo, ya que es la más difícil de conseguir. Y si, es la Valkyria. Sí, nos toca luchar contra ella, mojarla, arrancarle las alas. Y así ya tenemos la pechera. Así que vamos con la última y no menos importante pieza. Bueno, ¿qué les puedo decir? Nos toca contra la jefa más difícil del juego. Es una p***. Es muy jodida. Es una p***. Me toca poner los ocho yelmos y así la invocamos. Si no sabes o no entiendes, voy a dejar aquí arriba el video para que lo veas y lo cliques. Entonces abrimos el portal y ella empezará a atacarnos. Entonces yo voy a poner la escena más épica que me ha pasado toda mi vida. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Estoy con una vida. Estoy con una vida. Y la maté, la maté, la maté, la maté. A la primera, a la primera. Soy el elegido. Oye, hoy que eres el sujeto. Bueno, ya, ya, ya. Ya pasó la emoción. Fue un momento repentino con mucha emoción y alegría porque nunca había matado a Sigrun tan rápido. Ni siquiera perdí la piedra de resurrección. Bueno, entonces ya reclamando el tema. Sigrun aquí va a hablar como media hora más que las demás porque le gusta el chisme, básicamente. Y aquí va a decir todo lo que sucedió. Y ya finalmente, pues, cogemos su yelmo. Y si no lo saben, en la tienda se puede vender. Dan mucho, mucho, perdón, mucha plata. Dan como 50 mil, no me acuerdo. Y aquí automáticamente, pues, nos dan el yelmo y la fechera de la coraza de Zeus. Eso fue redundante, perdón. Es la coraza de Zeus, básicamente. Yo ya la tengo puesta. Mírenla. Y vamos a hacer un análisis a la armadura completa. Y bueno, aquí ya tenemos la versión completa de la armadura. Visualmente no es la más bonita de todas, no me parecen entre las más bonitas. Aunque tiene detalles dorados, perdón, plateados y grises oscuros. Y abajo se ven un poco de rojo en la escarcela. Como ven, las botas o trapez normales. Sin embargo, esta armadura es muy poderosa. Y bueno, eso era todo lo que tenía que decir. Están viendo esto de grabado porque me va a pereza grabar otra vez. Y la verdad, estuve varios días haciendo este video porque mucha gente parecía necesitarlo. Porque no sabían cómo conseguir esta armadura. Entonces, eso sería todo. Si les gustó el video, denle un me gusta, suscríbanse al canal, compártanlo. Y nos vemos en otro video. Chau. Chau. Chau.